Es viernes y se siente. A ver, pregúntale, ¿qué ocupaba? Chiles rellenos. Chiles rellenos. Pepe, te hablan. Tiene nomás lo que tiene Pepe hoy. Sí. Estamos con Pepe Montaño, es viernes. Y se siente. Venga aquí. Y tenemos ceviche. Ceviche, pescadito. ¿Qué tienes, Vale? A ver, a ver. Levántale, ¿sabes? Está buena. Un caldito. Y si lo queremos vivo, también vivo, ¿verdad? Padrecito vivo y fresco. Pepe, trabajando como siempre. Mucho trabajo. Si no encanta lo que busca, pregúntale, por favor. Pepe, buenos días. Buenos días. Es viernes y se siente. Sí, ya viste el zarandeado, qué rico, sabroso. Sabroso. Preguntaban que si había una persona. Estás muy ocupado el día de hoy, pero a ver. Dinos que tienes el día de hoy. Ahí estamos preparando los tacos de camarón y de pescado con la tilapia. Ahí está todo. Mira, ahí están las... Ay, qué ricos, eh. Silvia, ¿sí va a haber chiles rellenos ahora? Claro. ¿Y qué más? Tenemos tortitas de camarón, chiles rellenos, este... Mira, los chiles rellenos. Ah, pues ya sabe, dos platos de dos. Nueva. Aquí están las tortitas de camarón. Miren. Para que se vengan. Sí, con los palitos. Oye, Pepe, ya se me olvidó. ¿Qué domicilio tienes aquí? Álvaro Obregón, dos setenta y nueve. Y miren, estamos haciendo un caldito de bagre. Medio hambre. Sí. Caldo de bagre. Si se quiere venir aquí al local, pues aquí está. Amplias instalaciones. Muy cómodo. Y Pepe está, trabaje y trabaje. Aquí está mía también. A ver, ese. Un giletito empalizado. Lo que ustedes gusten, aquí está. Pepe. Es viernes. Y el cuerpo. Nada más que rico. Bienvenido a Poncitlán. Poncitlán. Segundo viernes. De cuaresma. De cuaresma. De cuaresma. De cuaresma. Gracias.